Hemos llegado todavía al 60, a medida por delante va a haber cambio, va a salir Luka, Jovic, en el Madrid, a ver si podemos verle. Ojalá, ha tenido mala suerte, una lesión, también la expulsión de Nacho en un partido que dijo que ahora ha cambiado por Ciudadano. Pelota arriba, intenta llegar Jovic, el rechaza, salida de Kroos. Bien construido, vas a contra. Sí señor, ese balón para Jovic, Jovic en la frontal, es un mano a mano, Chavar Jovic. Fuera el Madrid, es buena la acción de Jovic, como ha podido proteger, lo ha hecho bien el Servio. El balón en falta, sobre Sergio Lafalda, salida del Madrid, Jovic, Jovic con Karim Benzema, Jovic. Ahora bien este partido, Real Madrid-Castilla, Alcorcón, Elli, Estefano, Rodrigo y Kubo. Balón arriba, al salto Jovic, quien de entrada va a prolongar, Toni Kroos, se ofrece por el centro. Jovic, cuidado que le han rebañado, pero el Servio la sigue, pega atrás, juega en Huepu. La presión es de Jovic, en falta, dice el asistente. Pero está claro, José, como tú ya has dicho, no ha cambiado el dibujo. El Salzburgo, su velocidad, su cambio de ritmo, su regata. El balón arriba, que busca, leando, el balón que queda suelto, ojo que llega, Bini. Juega Marcelo, Marcelo, pero solo la mueve arriba, se da la vuelta Jovic. Jovic se puede plantar en el mano a mano, se marcha Jovic. Ahí está Luka dentro del área, el disparo, ha parado el portero, la primera, no se lo pensó Jovic. Buen zurdazo, ha estado a punto de llegar el segundo del Madrid. Muy buena contra, de contra llegó el primero y de contra ha podido llegar el segundo. Buena resolución de Jovic.